¡Muy buenas, amigos! Después de mucho tiempo hablando de otros temas, hoy por fin volvemos a enseñaros comida china. Sí, ya nos tocaba relajarnos un poco y darnos un buen atracón de los nuestros, y para ello hemos preparado un plan de degustación especialmente pensado para los turistas y para las personas que vienen a China para una visita fugaz. Porque aunque China se está abriendo cada vez más a los turistas y es bastante fácil encontrarse carteles en inglés, la barrera del idioma puede hacer que sea un poco complicado desenvolverse en el país. Y las personas que vienen con la intención de disfrutar de la gastronomía pueden tener dificultades a la hora de encontrar restaurantes en los que probar todas esas especialidades tan apetitosas que os enseñamos en canales como el nuestro. ¡Pero afortunadamente hay una solución bastante simple para este problema! ¡Eso es! Y si os queda muy poco tiempo en China y queréis pegaros un último festín dando un bocado aquí y otro allá, os recomendamos que acudáis a los alrededores o al interior de los centros comerciales. Y algunos pensaréis, ¡Pero Javierzo, después de ir hasta China voy a meterme en un centro comercial, que son casi todos iguales por todo el mundo! Bueno, pues lo cierto es que estos lugares son muy populares en China, quizás porque en buena parte del país son una cosa relativamente nueva. Y yo creo que en algunos centros comerciales se forma un ambiente bastante interesante y muy particular, sobre todo por la gran cantidad de puestos de comida y restaurantes que albergan. ¡Pero vale ya de hablar y vamos con la primera especialidad, que es una de mis favoritas! Aquí venden un tipo de pato que es muy famoso en mi provincia, en Jube, aunque se puede encontrar en todo el país. Sobre este pato hay que aclarar que se come frío y tiene un sabor bastante intenso porque en su preparación se marina en una salsa con un montón de especias, que además para algunas casas es un secreto que guardan de forma bastante celosa. ¿Qué es esto, Lele? ¡Las patas de pato! ¡Patas de pato! ¡Ooooh! Sé que para mucha gente esto es un poco asqueroso, pero a mí me gusta mucho. Lele las suele comer cuando vemos películas. Ya sé que no es una escena muy romántica, pero es que le encanta. Muchas veces pide, pide a domicilio este tipo de pato y estoy yo ahí viendo, yo muchas veces con un vaso de leche y galletas, y Lele con este pato ahí a saco. Y Javi no entiende. Yo a veces la miro así de reojo y digo, pero, bueno, oye, son sus costumbres. A ver, yo voy a probar un poco también, me pongo el guante rápidamente, es un poco pringoso e incómodo esto, eh, la verdad. Pero a ver, a ver qué tal. Hombre, tenemos aquí una señora que quiere aparecer, quiere aparecer. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Niki, su ni hao! ¡Ni hao! A ver... Es que no sé ni dónde hay para comer, Lele, ¿cómo como esto? La piel. La piel, o sea, es que solo se come la piel. Solo por el sabor. Es como un chupachus con una piruleta de pato. Ese es el concepto en realidad, una piruleta de pato. No sabes dónde está la carne. Yo no sé cómo se come esto, en serio, a ver, Lele, hazlo tú porque yo no sé. Aquí. Aquí hay piel. Eso es, esto se puede comer. Ajá. Venga. A ver, come. Muy, muy tranquilo, ¿eh? ¿Tranquilo? ¿Qué quiere decir tranquilo? Perdona. Despacio. Muy despacio, hay que comer despacio. No vaya a ser que te de ahí una alergia, una reacción por el picante, es bastante picante, ¿eh? Con paciencia. Hay que comer despacito. Yo tengo la teoría de que este tipo de especialidades son un poco como nuestras pipas, ¿no? Que no solo alimentan, sino que también son un pasatiempo. Para el siguiente bocado tenemos que entrar al centro comercial, pero a ver si nos dejan grabar, porque más de una vez nos han dicho que dentro no se puede. A ver si... a ver hasta dónde llegamos. Y eso que vamos con una pedazo de cámara, ¿eh? No vamos con una GoPro ni nada, vamos con un armatoste enorme. Ahora vamos a probar huokui, que es una comida muy típica del centro y del oeste de China. Sí, estos son los famosos bocadillos de chorizo de los que ya os hablamos en otro vídeo, y que nosotros pensábamos que sería bastante difícil de probar fuera de las zonas que ha mencionado Lele. Pero resulta que han abierto una cadena de comida rápida que los prepara y están muy buenos. Nosotros siempre que venimos aquí compramos uno o dos y nos quedamos super a gusto. ¡Venga, vamos a probar! Bueno, como ya os contamos en otra ocasión, esto básicamente es una torta de pan que se cocina en un horno de tipo camado. Fuera normalmente lleva sésamo y dentro un relleno de manteca de cerdo, otros tipos de carne, también de ternera, y todo ello mezclado con bien de especias. Además, cada casa cambia de estilo, cambia de relleno, te puedes encontrar con sabores bastante diferentes, incluso dulces también. Pero nosotros pedimos el de cerdo, el típico, el que más nos gusta. ¡Qué hambre, qué hambre! ¡Pruébalo, Lele! ¡Muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, pues espera un poco, espera un poco! En realidad es así. ¡Está muy crujientito! Se nota mucho el sabor a sésamo y también las verduras y especias que tiene la masa de dentro. ¡No te resistes, Lele! ¡No puedes esperar! ¡Está ahí! ¡Estoy yo hablando y ella pegándole mordisquitos ahí! Otra ventaja de esta especialidad es que te la puedes llevar a cualquier parte y es muy cómoda para comer, pues como un bocadillo. Pero tienes que tener cuidado con tus amigos si son un poco glotones como Lele, y se lo van comiendo todo sin dejarte nada al final, ¿eh? Bueno, y nuestra siguiente parada es... el McDonald's. Que no, que no, es broma, no vamos a caer tan bajo. Pero ya que hemos mencionado el McDonald's, vamos a probar una hamburguesa china. ¿Cómo se llaman estas hamburguesas chinas, Lele? Yo ya amo. Bueno, Lele, esto lo pagas tú, ¿eh? Que te has comido todo el huokwei y yo tengo un hambre... Vale, vale, esto es todo para ti, ¿vale? Vale, vale, vale. Ya veréis como al final se lo zampa todo ella. Fijaos qué pinta tiene, la corteza está bastante crujiente, no sé si se aprecia muy bien, pero la carne no está picada del todo y lleva pimiento verde. ¿Qué tal? Mucho mejor que el McDonald's. A mí la parte de fuera me recuerda... me recuerda más al hojaldre que al pan. En realidad es un sabor que no es tan diferente a lo que estamos acostumbrados en occidente. Porque muchas veces en la tele nosotros vemos el lado oriental de China, el que más lejos nos queda. Pero en el oeste podemos encontrar elementos que incluso a veces parece que tienen cierto sabor mediterráneo. Se nos ha colado el niño en el plano ahí. Sí, sí, sí. ¡Está comiendo poco y el niño! Bueno, pues me lo acabo y vamos con el siguiente. Pues ahora vamos a probar en este restaurante de aquí, que no pertenece a ninguna cadena ni nada, pero nos han dicho que sirven unos bollos fritos rellenos de carne de cerdo y gambas que están para chuparse los dedos. ¡Vamos a ver si es así! Está el restaurante lleno y nos hemos tenido que sentar en esta mesa grande, colectiva, muy al estilo chino, a esperar mientras nos sacan la comida. Bueno, aquí lo tenéis. ¿Habéis visto cómo hemos preparado la salsa para mojar los bollos? Y ahora toca lo mejor, probarlos. Aquí podéis utilizar el cuenco, los palillos, la boca como os dé la gana. China es muy informal para eso, ¿Vale? Dentro tiene caldo, así que hay que tener un poquito cuidado. A ver... ¡Oh! ¿Veis? El primer modisco ha ido directo el jugo a mi pantalón. Perfecto. ¿Has comido gambas? He probado un poquito, sí. Es muy jugoso, es como una bola de picadillo con una gamba dentro, entera. La textura es una delicia. ¿Quieres un poquito de salsa? Tiene un color un poco guerrero la salsa, sí. A ver... ¿Bien? Muy bien, con vinagre, la salsa de vinagre y un poco de picantilla. Muy rico, muy rico, muy rico. Ya sé que siempre digo, está todo muy rico, pero es que es verdad, está muy bueno. Voy a comer. A ver, come, Lele. ¿Qué tal? A ver... Es muy crujiente. Muy crujiente, la base, la base al estar frito, la base está crujiente y la parte de arriba muy blandita. Mira. Exquisito. Sí, ¿Veis? ¿Vamos a por otra especialidad, Lele? Sí, vale. Venga, vamos allá. Ay, ahora toca subir escaleras con la tripa llena. Ay, lo peor. Vamos a un lugar especializado en postres de cantón, al que solemos ir siempre que andamos por aquí, y que sirven unas cosas muy, muy ricas, ya veréis ahora. Lo que tiene Javi se llama shonghi nai. Y es básicamente una crema hecha con leche, huevos y azúcar. Pero esta también lleva mango, para darle un poco más de sabor. Voy a probar, ¿Eh? Mmm... Entra muy bien, está fresquito y es una delicia. La crema a mí me recuerda más a una natilla muy suave que a otra cosa. Pero está bien, ¿Eh? El mío es de caramelo, voy a probar. ¿Qué tal está? Muy, muy rico. Le diría a Lele que los intercambiásemos, pero ella tiene alergia al mango, así que bueno... ¿Me disculpas? Muy rico, muy rico, es verdad. Aun siendo de caramelo, no es tan dulce. Está muy bien. Yo lo he devorado ya. Ya no me queda nada. Lele, comételo rápido que si no... No, no voy a dejarte. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué especialidad os ha gustado más? ¿Hay comida parecida en vuestros países? Y si queréis que hagamos más vídeos como este podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiendos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, hoy no os habéis visto comer unas cuantas cosas picantes, pero yo tengo que reconocer que antes de llegar a China era una de esas personas 100% anti-picante. Yo era uno de esos a los que les gusta decir el picante mata el sabor de la comida y no te deja disfrutar realmente de los ingredientes. Pero cuando llegué a China tuve que abandonar ese extremismo culinario porque en la provincia de Lele la comida es muy picante y además en la cantina de la universidad en la que estudiaba no había otra opción. Pero después de sufrir una temporada al comer y también al descomer, al final me adapté. Y ahora para mí el picante es como una dimensión más del sabor. O sea, no es algo que compite con lo salado, con lo dulce, con lo agrio, sino que lo complementa. Y ahora Javi puede comer más picante que yo. Bueno, sí, cuando me dejas comer, ¿eh? Eres una ladrona.